Nos encontramos hoy día aquí para hacer entrega de otra entrega de los subsidios de microemprendimientos para las personas con discapacidad. La verdad que para nosotros dar efectividad a esta ordenanza municipal que tiene que ver con el estacionamiento medido es garantizar derechos y encontrarnos con todas estas personas que adquieren y hacen el recorrido a través del proceso de incluirse como emprendedores. Para nosotros es un proyecto muy interesante. La verdad es que nos emociona estar aquí con todos los emprendedores y todas las emprendedoras, así que darles la bienvenida y la verdad es que garantizar derechos, de eso se trata. Gracias. Toda persona con discapacidad se inscribe, pasa por el área de discapacidad en la calle Córdoba 156 para pedir los requisitos. Ahí hay un equipo técnico muy interesante, que creo que esa es una de las potencias del proyecto, del programa, que acompañan todo el recorrido, todo el proceso. Ese equipo está conformado por acompañantes terapéuticos, psicólogas, trabajadores sociales. Y la verdad es que para nosotros es un espacio muy interesante porque permite rever el proyecto, revisarlo, poder rearmarlo, poder definir algunas líneas de financiamiento, poder definir algunas líneas de trabajo. Ese proyecto, particularmente ese equipo, lo que hace es acompañar todo el proceso. Los montos son la mayoría de 15.000, que es el monto máximo que están entregando en estos momentos. Hay uno de 8.000 porque su necesidad era de otra cosa menor y ya había tenido acceso a otro subsidio que se habían entregado anteriormente con la Fundación Total. Así que van más o menos por esos montos. La mayoría de los proyectos tienen que ver con proyectos de autoempleo, tienen que ver con proyectos de sublimación, otros tienen que ver con panificación, la compra de hornos piseros, otros tienen que ver con la crianza de animales, algunos tienen que ver con la venta de sueltos, de elementos de limpieza sueltos para ampliar un mercadito. Tienen que ver con el autoempleo. ¡Suscríbete al canal!